Seguimos más fuertes siempre con la fe Recogiendo flores que algún día siembré Aposté por ellas, siempre las regué Nadie las miraba, yo las vi crecer Fueron muchas veces las que tropecé Me fié de tantos que tenían sed Le di de mi agua, después me entregué Me dejaron seco, me recuperé Sangrando a luza, corre por mis penas Donde hay mucho arte y noche eterna Donde en la calle no falta una abuela Sentada en la silla esperando a que vuelva Por eso te digo que voy con coraje Les debo a los míos un buen homenaje Llevo el apellido, también el mensaje Duro con cojones, pase lo que pase Seguimos más fuertes siempre con la fe Recogiendo flores que algún día siembré Aposté por ellas, siempre las regué Nadie las miraba, yo las vi crecer Nadie las miraba, yo las vi crecer De ti de mi agua, después me entregué Me dejaron seco, me recuperé Seguimos más fuertes siempre con la fe Recogiendo flores que algún día tendré A parte por ella siempre la regué Nadie la miraba, yo la vi crecer Yo la vi crecer Y lo mío se la busca pa' comer La vida está mala, siempre pico y pala Buscando un sueño pa' darle a la mamá Siempre te rodeo de arte El primero fue mi padre Me enseñó lo que costaba Y yo lo llevo en la sangre Vivo por mis sueños, mi moto Trabajo por ellos, le pongo mi amor Cocino bien lento, le pongo el sabor No escucho las voces que dicen que no Santa Coloma me vio nacer El barrio en la plaza y me crié Sentado en un banco empecé a componer Si esto funciona sabré lo que hacer Que yo sabré lo que hacer Seguimos más fuertes siempre con la fe Recogiendo flores que yo algún día sabré No aposté por ella Siempre la regué Nadie la miraba Y yo la vi crecer La vi crecer Yo la vi crecer Solo mincate No víen que el bere Oh O O O O O O O o O Gracias por ver el video.